Gracias. Gracias, jóvenes, por favor, nos vamos sentando, cerramos las puertas. No, es futuro. Es la última mesa y, bueno, ya que son los jóvenes a los que les hemos querido dar un protagonismo especial en esta ocasión, paso rapidísimamente a presentar al barroquista, historiador del arte, especialista en la historia del Camino de Santiago y sus trazados, es miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y del Consejo Internacional de Museos. Ha dirigido estudios históricos en el Camino para la Dirección General del Patrimonio de la Junta de Galicia y es consultor en intervenciones de conservación y restauración de bienes culturales. Fue comisario junto a Débora García Bello de la exposición principal de Xacobeo 2021-2022 y es el responsable de contenidos de patrimonio cultural de Galicia del proyecto Buen Camino de Google Arts. Pues bienvenido, muchísimas gracias y cuando queráis. Muchas gracias. Buena tarde. Buenas tardes. La verdad es que hablar de futuro y patrimonio es un poco complicado porque en general las personas que trabajamos en el ámbito del patrimonio, parece que tenemos claro que el patrimonio tiene futuro, pero cuando tomas contacto con el resto de la sociedad, el resto de la sociedad a veces no lo tiene tan claro. Entonces esa es una de las claves. Yo cuando empecé a trabajar en el campo patrimonial, no os voy a contar mi vida, pero simplemente por poner un poco de contexto, que yo además me licencié en esta santa casa y en esta maravillosa sala, mi director de tesis me dijo una frase que me ha acompañado desde entonces, que es, al campo del patrimonio cultural hay que venir llorado de casa. Y me parece muy interesante y además, escuchando antes a Vicente y a Mónica, que hacen un trabajo espectacular, es cierto que uno de los grandes problemas, quizás, por lo menos que yo visualizo a diario, es la concienciación patrimonial. Eso que es muy bonito, en lo que parece que trabajamos constantemente, pero que no es tan fácil y que particularmente no resulta especialmente fácil cuando hablamos de transmitirla generacionalmente. El patrimonio es algo con lo que establecemos un vínculo. Siempre me gusta citar a Olalla Fontalmerillas, cuando ella habla de ese vínculo emocional con el patrimonio, y hay muchas pruebas de ello, pero para mí la prueba más evidente es que en un año arde una catedral en París y llora la mitad de la humanidad, al año siguiente arde otra catedral francesa y no se entera prácticamente nadie. Porque con una hay un vínculo emocional, incluso gracias a los dibujos animados de Disney, y con la otra no hay un vínculo emocional construido. Para mí ese es un poco el gran reto, sobre todo para el futuro y sobre todo para las generaciones que vendrán y que tendrán que cuidar el patrimonio a su manera para los próximos siglos. Cómo crear ese vínculo. Y es una de las partes que a mí me interesa más particularmente. La verdad es que estoy encantado de estar aquí en mi casa. Agradezco mucho a Hispania Nuestra la invitación para moderar esta mesa y además os voy a presentar a las tres personas que tenemos aquí, que saben mucho más que yo. Entonces yo me voy a dedicar un poco a repartir juego, que es lo más difícil a veces. Pero bueno, los voy presentando. A mi lado tenemos a Luis Miguel Romo, que es coordinador de Cultura en Talento para el Futuro y es el director de comunicación de SDG Young Leaders Observatory. Bienvenido, Luis Miguel. A su lado tenemos a Jasna Popovich, que es la secretaria de la Asociación Europea de Estudiantes por el Patrimonio Cultural. Bienvenida. Y en el otro extremo, terminando la alineación en el lado contrario al que estoy yo, tenemos a Juan Guillermo Martín, que coordina el Laboratorio de Arqueología de la Universidad Norte, de UNINORTE de Colombia. Bienvenido. Vamos a hacer así como, por este mismo orden, una pequeña presentación de entrada y luego a partir de ahí nos vamos a meter un poco en problemas y preguntas para darle un poco una fórmula un poco abierta, también para que podáis participar, porque creo que este tema en particular, no es porque nos toque a nosotros esta mesa redonda, supongo que estaréis de acuerdo conmigo, pero esto del futuro para el patrimonio es un tema particularmente preocupante y particularmente que nos concierne. Entonces, bueno, Luis Miguel, si quieres comenzar. Genial, bueno, pues me sumo a tu agradecimiento, Miguel Ángel, a toda la organización de España Nuestra, a todo el comité que ha posibilitado que hoy estemos aquí y por supuesto a todos los voluntarios que además sirven por la causa. Que por cierto, se me ha ocurrido una idea para próximos encuentros de hacer una mesa sobre voluntariado y patrimonio, me parecería muy interesante, ahí lo dejo. Vale, perfecto. Pues me gustaría comenzar, bueno, mi intervención con este vídeo que ha sido actualidad en la última semana. A ver si... Así, sí, que nadie los detuviera. Dos activistas han golpeado una y otra vez la Venus del espejo de Velázquez ha ocurrido en la National Gallery de Londres. Bueno, lo cierto es que para hablar de futuro yo creo que primeramente tenemos que hablar de presente, ¿no? Saber cómo estamos para saber hacia dónde vamos. Y no quiero introducir este tema sin verdaderamente yo creo que decir lo que es el patrimonio, ¿no? El patrimonio yo creo que es algo que nos hace pensar en los límites, en los márgenes, imaginar nuevas soluciones para nuestros retos futuros. Por supuesto, y lo decía Miguel Ángel, es algo que nos da vínculos, que nos da buen sentido a la cooperación. Es algo que nos permite además desde el punto de vista educativo desarrollar el pensamiento crítico y divergente. Y desde luego además es algo que nos incorpora conceptos y que por supuesto, y no cabe duda, que tiene que estar incorporado en el propio proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje con conceptos como el autoestima, ¿no? El patrimonio, la cultura nos da autoestima, nos da autorrespeto y por supuesto su activismo, porque muchas veces se habla del activismo por la educación, se habla del activismo por la sanidad, pero muy pocas veces se habla de activismo por la cultura y activismo por el patrimonio, ¿no? Y precisamente el patrimonio, si algo nos da, el activismo patrimonial es un sentido de la justicia, ¿no? Un sentido de la libertad. Y a mí personalmente, yo creo que a muchas personas que han estado en activismo, nos da sentido de la admiración. Yo creo que la admiración es algo que verdaderamente necesitamos los jóvenes, es algo que además, por desgracia, se está perdiendo. Y precisamente por eso, en este vídeo que acabo de demostrar, bueno, yo creo que desde mi punto de vista y, bueno, luego seguramente podamos dialogar sobre ello, es sobre muchas veces cómo se contrapone el patrimonio a otros problemas sociales que desde luego son una causa totalmente digna, como la crisis climática, pero desde luego me parece preocupante que se contraponga, en este caso, la cultura del patrimonio a la emergencia climática, ¿no? Cuando verdaderamente a lo mejor debería ser una aliada y ver en el patrimonio soluciones que nos hagan ver cómo podemos resolver, en este caso, la emergencia, ¿no? Y sobre todo este vídeo lo que hace es demostrarnos el poco vínculo que hay entre la vida cotidiana y el patrimonio, ¿no? O sea, está totalmente desvirtualizado y precisamente en los museos, ¿no? Que muchas veces yo creo que a lo mejor tienen una orientación demasiado enfocada al turista y verdaderamente lo que tenemos que hacer, y se había hablado además en anteriores mesas redondas, es a lo mejor dejar de sacralizar el patrimonio, dejar de tenerlo en un altar. Sí que es verdad que luego, posteriormente, a lo mejor esta idea que era más del siglo XVIII, XIX, de sacarla y a lo mejor, bueno, se ha convertido en un objeto de consumo a día de hoy y muchas veces, precisamente por eso, no consumimos o no disfrutamos del patrimonio sin tener en cuenta, bueno, todas las prioridades que tenemos en nuestro día a día y precisamente nuestro reto yo creo que a día de hoy es verdaderamente incorporar y ver el patrimonio como algo que es de la vida cotidiana. Esto es paradójico ver el vídeo este porque verdaderamente si algo tiene el patrimonio es precisamente el hecho de que lo hemos producido todos, ¿no? O sea, verdaderamente en sí el patrimonio es vida cotidiana y verdaderamente yo creo que el reto está en volverlo a incorporar en nuestro día a día. Ahora. Y bueno, precisamente, bueno, quiero hacer alusión a esta noticia. Nosotros en Talento para el Futuro tuvimos un encuentro con el ministro Miguel Iceta, un coloquio, ¿no?, donde abordamos temas, por ejemplo, relativos a las políticas culturales, ¿no? Y como muchísimas veces nos preguntábamos acerca de cómo la gente tiene acceso al patrimonio, ¿no? Sobre cómo lo promovemos, sobre cómo lo utilizamos, sobre cómo nos expresamos a través de los recursos patrimoniales, ¿no? Y verdaderamente yo creo que lo que hay que hacer es una reconversión, ¿no? Como bien dice el ministro, la situación cultural es desde luego mejorable. Yo creo que lo que hay que hacer y sobre lo que además se han manifestado numerosos expertos es desde luego un presupuesto. Hay que invertir en cultura porque precisamente invirtiendo en cultura a día de hoy estamos donde estamos y tenemos la posibilidad de hablar entre todos nosotros. Desde luego que además hay que conectar el patrimonio con otras áreas políticas, patrimonio de jóvenes, patrimonios y sanidad, patrimonio y educación y además desde luego hay que derivar recursos económicos, por ejemplo, asociaciones culturales como España Nuestra, plataformas juveniles, ¿no?, para que los jóvenes estemos también dentro del debate público, que desde luego en los debates electorales y mismamente en las propias sesiones de investidura vemos cómo estamos totalmente ausentes. Y desde luego además hacer un acercamiento a los equipamientos culturales de proximidad. Es muy importante incidir en lo local. Y esto es importante porque verdaderamente sin unas políticas culturales que sean correctas, donde caemos yo creo que es en el abismo y corremos el riesgo de lo que a día de hoy tenemos, que son subjetividades totalmente narcisistas, omnilúdicas y éticamente insolventes. Y yo creo que tenemos, insisto, para saber dónde vamos tenemos que saber de dónde partimos. Y a día de hoy creo que tenemos, corremos el riesgo de tener una ciudadanía cada vez menos profunda. Esto además hace alusión a la teoría de Rousseau sobre el animal salvaje y de cómo estamos totalmente orientados a la autoexpresión, a vivir el momento, vivimos en un presente totalmente festivo y donde hay además un sentido por romper el vínculo, que es algo precisamente que es lo que nos da el patrimonio y donde además el fin no es la autonomía, sino la unicidad, donde el objetivo no es a lo mejor el bien común, sino el sálvese quien pueda, donde la libertad ya no se ejerce, sino que se siente. Estos son desde luego retos que tenemos por delante y que tenemos que abordar. Y eso son las políticas culturales las que nos los dan. No hay tampoco sentido para la sabiduría ni para la trascendencia, porque además eso está en vinculación con el propio término de cultura, que es de cólere, que es cultivar y la cultura y el patrimonio necesitan tiempo. Está como todo muy en nuestra contra, pero desde luego que tenemos que ser optimistas. Y claro, verdaderamente todo esto pensamos que nos da felicidad, pero no. Además nos da ansiolíticos, ¿no? Porque verdaderamente los jóvenes, y están las tasas de problemas de salud mental totalmente disparadas, ya no hablo ni tan siquiera de suicidio juvenil. Y luego, por supuesto, si el patrimonio, perdón, si decía antes que desarrollar el pensamiento crítico divergente, además lo que nos hace es correr riesgos en nuestras propias democracias. Nos damos cuenta de que cada vez hay menos instituciones, de que cada vez hay poco sentido de la ética, de que verdaderamente no importa la emancipación real del pueblo, ¿no? Sino lo que simplemente importa es votar, ¿no? Y verdaderamente la cultura y el patrimonio, si tienen potencial, es precisamente para eso, ¿no? Para desarrollar el pensamiento crítico, para desarrollar el pensamiento divergente y para hacer mejores sociedades. Y quería, bueno, pues... Bueno, pues esto verdaderamente es algo que yo creo que es digno de reflexionar, ¿no? Sobre hasta qué punto es necesario el impacto, ¿no? Pero sin banalizar, ¿no? Y esto nos hace reflexionar sobre, bueno, hacia dónde vamos, ¿no? Y verdaderamente lo que es importante. Desde luego que lo habíamos hablado en la mesa anterior, ¿no? Sobre la importancia de los medios de comunicación para crear, crear, crear y transmitir el patrimonio. Sobre, bueno, las nuevas herramientas de divulgación, lo mencionaba Araceli. Y las redes sociales, TikTok, Instagram. Y sobre cómo verdaderamente yo creo que es necesario crear un nuevo concepto de... Bueno, crear, yo creo dirigir, mejor dicho, de mediación patrimonial. Que es, a lo mejor dejando de tener tan estancados las áreas de educación y comunicación. Sino verdaderamente apostar a lo mejor por una visión más interdisciplinar, ¿no? Porque desde luego que es importante la persuasión, pero más importante aún es la calidad didáctica del mensaje, ¿no? Y desde luego que desde una perspectiva educativa es importante incorporar las redes sociales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y desde luego aún más en el proceso comunicativo, emocional, pero sin esta retórica de palabras vacías, ¿no? Que lo único que hace es insultar a nuestro propio legado. Y desde luego yo creo, insisto, que el futuro del patrimonio va a estar desde luego en los medios de comunicación, pero más aún en la simbiosis entre cultura y educación. No puedo esténme más por cuestiones de tiempo y desde luego que esto también da para otro debate más, pero también es necesario, pues a lo mejor también reflexionar sobre, bueno, actualmente lo que nos producen las redes sociales, que desde luego que es una construcción colaborativa, ¿no? Donde se está a lo mejor yendo, bueno, a lo mejor no, se está yendo, ¿no? De esa perspectiva unidireccional a una bidireccional. Y desde luego a lo mejor Miguel Ángel nos puede ilustrar más sobre este fenómeno, el nacimiento del influencer de aprendizaje, que desde luego que lo que hace, bueno, el influencer, no sé si lo saben, pero bueno, es una persona que tiene un número fiel, un número fiel de seguidores en redes sociales y su objetivo es a lo mejor promover lo que es la cultura de la participación cultural, ¿no? Al final un influencer influye, ¿no? Pero verdaderamente lo que hace es promover una acción. Verdaderamente está en la perspectiva, ¿no? De ese influencer en esa acción que hace, ¿no? Hacia dónde llega ese mensaje. Y bueno, al final, pues poco más puedo decir. Yo creo que verdaderamente tenemos que apostar más sobre nuestro legado compartido más que sobre el individual. Creo que en esta época donde, insisto, yo creo que hay más una persecución por la felicidad más que por el bien, yo creo que tenemos que, insisto, hacer una reestructuración o una nueva visión de las políticas culturales que tenemos y desde luego adaptar esa mediación patrimonial a los nuevos tiempos que corren, a esa postdigitalidad y desde luego tener muy presentes que el patrimonio no es una cosa del pasado, sino que es una construcción realizada desde el presente. Y bueno, cedo el turno al resto de mis compañeros que seguro que van a poder ilustrarnos igualmente. Gracias. Jasna, cuando quieras. Pues nada, en primer lugar también dar mis agradecimientos a España Nostra por la invitación. Y bueno, vamos a intentar hacer más breves para dar tiempo también a discusión. Se me ha presentado como secretaria de SAJ, que es verdad, o sea, es una asociación de estudiantes europeos que se dedican al tema de patrimonio cultural. Es una, más bien que una asociación, aunque lo tenga en su nombre, es una red informal de jóvenes que somos casi 300 ahora mismo bastante activos, pero aquí de lo que voy a hablar es principalmente de algo que ya se ha hablado, pero voy a intentar abordarlo desde nuestra posición, y es European Heritage Hub. Junto con España Nostra, que es nuestro partner clave en esta aventura, nos hemos dedicado a coordinar todo lo que son las actividades de los jóvenes dentro de este gran proyecto piloto que lo lidera Europa Nostra, y que yo creo que ya se ha hablado de él. Aquí tenéis un poco la información brevísima sobre el proyecto. Si estáis interesados, pues yo creo que estamos varios aquí, que podemos dar más información, pero lo más importante de este proyecto que ahora se acaba de iniciar es que es como el proyecto piloto y estamos intentando hacer cosas para que dure pasado el abril de 25. O sea, no se trata de tener serie de entregas a la Comisión Europea y decir, pues mira, hemos cumplido con lo que hemos dicho que vamos a cumplir. La idea es crear una base estable, 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 para ir aumentando no solo en número de actividades, sino en socios, en colaboraciones y al final aumentar el impacto que se puede tener llegando hasta el nivel más local, hasta las comunidades como tenemos en la lista roja. Se trata de triple transformación de la que hemos hablado, que es social, medioambiental y digital. Yo creo que los jóvenes encajamos en todas. Desde luego, este cambio social que ahora se produce en el sector de patrimonio cultural es que de repente, y yo creo que eso es muy positivo, se forman jóvenes para entrar a trabajar en este sector. Antes teníamos arquitectos, arqueólogos, o sea, y se entraba por separado, desde su carrera. Pero ahora hay gente que tiene una carrera más interdisciplinaria, más transversal, que desde el primer momento tiene esa visión de patrimonial que puede ayudar y que debería ayudar a lo largo de sus carreras. Medioambiental, desde luego no entro, eso nos afecta a todos y a las nuevas generaciones nos afectará a más largo plazo. Y luego digital, yo creo que Luis lo ha explicado mucho mejor. Los que saben algo más de mí, yo de redes sé poco, pero sé que lo importante que es intentar usar diferentes medios de comunicación y desde luego digital es uno de ellos. Somos un grupo de 20 socios y de esto es lo que yo quería hablar. Entonces, Hispania Nostra nos ha ofrecido su apoyo no solo técnico, sino también más profundo, estratégico, de ayudarnos a crear ese eje de participación de jóvenes dentro del Hub. Como Jorge hablaba ayer de que música tiene que estar en todo, pues jóvenes también tenemos que estar en todo, por favor. Entonces, es uno de los dos hubs transversales, como nos gusta decir, porque queremos intentar conseguir que los jóvenes estén en actividades locales, regionales e internacionales con el resto de socios. Y está coordinado, como he dicho, por Hispania Nostra e implementado por el grupo de jóvenes de SAG, pero eso siempre se va ampliando y me encanta ver tantos jóvenes aquí. Así que, por favor, cualquier pregunta también después podemos hablar. Nosotros lo que nos interesa hacer en este hub, o por lo menos cómo vemos nuestro granito de arena que tenemos que aportar, es en dos vías. Primera es las iniciativas que sí provienen de nosotros. Una de estas es lo que puede haber ahora mismo, que lo acabamos de celebrar hace dos semanas, es un evento digital de jóvenes donde se hablaba de la situación en el sector. Cómo encontrar este primer trabajo, cómo se empieza la carrera, cuáles son los cambios, etc. Pero más allá de esta temática en concreto, lo importante es que esas iniciativas vienen del sector de los jóvenes. Entonces, que empecemos a hablar también de los temas que nos interesan, donde vemos que vaya el futuro. Otro trabajo que hemos hecho, y eso es anterior al hub, es otra colaboración con Europa Nostra, donde hemos presentado un papel en un trabajo colectivo, donde hablamos de cómo vemos el sector hoy en día y cuáles son las propuestas para ir a ese futuro que ya vivimos. Entonces, la idea que tiene este papel, que por cierto está publicado en las páginas web de los socios, así que por favor, si podéis echar un vistazo y además firmar allí también un call to action. O sea, nosotros lo llamamos un compromiso. Entonces, estamos invitados a todo el mundo que nos ayude a implementar los cinco principios que estamos allí desarrollando. Otra forma del trabajo de este hub es juntarse con los otros, porque al final si jóvenes tenemos nuestros propios eventos aparte, en paralelo o completamente separado, perdón, nos quedamos en nuestra burbujita de allí, de jabón, que pensamos que lo que es importante es lo que a nosotros nos importa, que luego este otro mundo lo vemos muy lejos. Y yo creo que hemos experimentado con varias opciones y la que de momento nos convence más es intentar a tener gente joven precisamente en eventos como este, de que se escuche nuestra voz, pero también de que podamos escuchar la gente más experienciada. Entonces, en breve, porque Bárbara me está mirando, hemos intentado, hemos conseguido llevar un grupo de más de 20 jóvenes a Venecia, al Congreso que se celebró hace dos meses y lo más importante es que estaban en las mesas como yo hoy, igual con menos nervios que yo, pero bueno, estaban participando. Y bueno, estas son algunas otras que quería mencionar, sobre todo es la de izquierda, que es mucho más regional, es el Hub de Atenas, que organizó un bellísimo encuentro este verano, que además nos ayuda a volver a lo local, lo que decía Luis Minó, a volver a los orígenes, me veis allí porque originalmente soy de esa región, y luego esto es participar en otros eventos que nos invitaron nuestros amigos de Italia, que tienen una asociación también y que se dedican a temas de jóvenes y patrimonio cultural. Y nada más, darles las gracias y espero tener un buen debate. No sé si lo tienes. Gracias. Muchas gracias, Jasna. Juan Guillermo. Tengo el reto de ser igual de precisa. Voy a empezar con una anécdota que seguramente a muchos de los colegas que están aquí a lo mejor les ha pasado, y es cuando uno se presenta y le preguntan a uno qué hace y uno dice que es arqueólogo, inmediatamente, ¡ay, qué maravilla! Yo nunca había conocido a un arqueólogo, siempre quise estudiar arqueología, pero finalmente sabía que tenía que vivir de algo, así que… Exacto. Porque además se piensa y se asume que la arqueología es una ciencia del pasado, entonces que estamos ahí, además con la brochita, las cosas, ese es como el imaginario. Y siempre el reto es decirles, la arqueología es una ciencia del futuro, estudiamos el pasado, confirmamos o verificamos trayectorias de las sociedades que finalmente esas trayectorias nos están indicando un camino. O sea, este camino que hemos recorrido y hacia dónde vamos, no lo trazamos nosotros hace 100 y 200 años, hace miles de años se viene trazando ese camino y es finalmente el papel que juega la arqueología en el mundo actual. Es de una u otra manera ofrecer una cantidad de datos que permiten modelar el futuro de la humanidad. Y de otro lado, el otro papel que cumple también la arqueología tiene que ver con un asunto que es clave y es que la gente no valora, no conserva, no protege lo que no conoce y no tienen por qué conocerlo todo. Es nuestra responsabilidad enseñarles el pasado, no decirles qué es importante o no, porque esa tampoco es mi responsabilidad, es justamente que los más jóvenes, me metieron aquí en la mesa de los más jóvenes, pero yo no soy el más joven, como pueden ver soy el más viejo entre los jóvenes, ofrecerles esa información. Ya serán ellos los que decidan qué es lo más importante o menos importante y cómo lo van a valorar. Para eso, por supuesto, desde la academia cumplimos distintas, nos ponemos distintos sombreros, como lo dijo Luis, yo siempre uso el mismo en campo, pero tenemos que usar distintos sombreros, ese académico de estar en clase, de enseñar sobre temas de patrimonio, de arqueología, el valor del patrimonio arqueológico, por supuesto, ese es muy importante, de difundir los resultados de las investigaciones en esos documentos científicos que entran en un circuito muy reducido de gente y que normalmente ni nuestros propios colegas los leen, siempre le dicen hágame un resumen, cuénteme qué fue lo que pasó, o sea, no les gusta leer tampoco, no nos gusta leer, a veces resulta aburrido leer estos informes de arqueología, pero hay que hacerlos, las universidades no los exigen porque eso les permite ranquearse mucho mejor a nivel internacional. Pero hay otra tarea que aprendí hace varios años y que es muy importante, y es justamente acercarse a los más jóvenes. Desde la Universidad del Norte tenemos el privilegio de tener un museo arqueológico y a partir de ese museo arqueológico que cumple ahora 10 años, este año cumple 10 años, desarrollamos un programa educativo muy potente para distintas edades, en donde podemos explicar el método científico que funciona para todo, no sólo para la arqueología, pero lo utilizamos con artefactos arqueológicos. A partir de artefactos arqueológicos vamos a enseñar el método científico, que sorprende además que los más animosos son los jóvenes de 17, 18 años por el método científico, porque les parece maravilloso poder aplicarlo con objetos arqueológicos que además les permitimos tocar, porque al final son de todos, hay posibilidad de hacerlo también. Entonces, a través del diseño de una plataforma educativa potente, se puede llegar a una cantidad de gente, sobre todo en el caso de la región caribe colombiana, en donde los museos son como kriptonita, la gente le tiene miedo a los museos, a la gente le gusta ir a los centros comerciales y siempre les digo, pueden ir al museo a ver vitrinas igual y no tienen que comprar absolutamente nada, porque nada que está ahí está en venta. Pero van a aprender algo, van a aprender algo, algo de su pasado, lo que está ahí finalmente es parte de su pasado. Ustedes son resultado de largos procesos sociales y eso lo aprende uno en un museo. Es distinto, por supuesto, aquí en Europa, cuando uno ve familias enteras que se dedican a… se ponen como tarea ir a un museo el fin de semana, a disfrutarlo con los niños, es una cosa muy distinta. En el Caribe colombiano en particular, ese es un asunto en el que estamos trabajando y seguramente en 20 años veremos el resultado de ese programa educativo. Y el otro que nosotros desarrollamos también desde la investigación arqueológica es el de la participación comunitaria en los proyectos arqueológicos. O sea, en un proyecto arqueológico, normalmente cuando uno está en campo, pues contrata a los locales en las investigaciones arqueológicas. Pero esa participación local no es simplemente para que escaben, para que nos ayuden a cernir, para que… no, es un proceso en el que nosotros desarrollamos una cosa que en Colombia ya está normalizada en los proyectos de arqueología, que es arqueología pública. Es que desde la capacitación misma de los trabajadores, de la incorporación de las comunidades locales a las actividades de campo, que tienen el privilegio y siempre les digo, tienen la posibilidad de estar en el yacimiento y no de verlo después en National Geographic, de estar aquí directamente viendo cómo es el proceso de excavación, lo que significa, lo que toma. Normalmente ven en un documental y esa investigación duró 50 minutos, esa investigación duró tres años desde que estamos aquí en el campo, desde que pasamos al laboratorio, hacemos los análisis y finalmente ofrecemos los resultados. Entonces, ese trabajo de arqueología pública es esencial. Y por supuesto, hay otra cosa que a muchos colegas no les llama mucho la atención y es establecer relación con los periódicos y con la prensa. Que le tienen fobia porque siempre van a tergiversar la información, el titular no resulta lo que era la esencia de la investigación y hay que ponerse por supuesto en los zapatos de los periodistas que también están cumpliendo con una tarea, con una labor, pero en la medida en que se crean vínculos de confianza con estos periodistas, es posible llegarle a otro público con un discurso. Me molesta cuando algunos dicen, no, es que hay que bajar el discurso para que la gente lo entienda. No, la gente lo entiende si uno lo sabe explicar. Si uno no se hace entender es porque usted no maneja el tema, no lo domina y seguramente la idea entonces es confundir y reinar. En este caso el asunto es simplemente explicar claramente, no como Shakira, que siempre que uso claramente me acuerdo de Shakira en la última canción. La música nos atraviesa, es la banda sonora de la vida. Entonces, el asunto está en que a través de la explicación correcta, adecuada de los resultados de una investigación podemos llegar a un montón de gente, concienciarlos. En el caso particular, y lo mencionó Mónica hace un momento, del Galeón San José en Colombia, que tiene toda una disputa y una serie de irregularidades legales que empezaron con el presidente Santos que modificó la ley para poder saquearlo, para que los cazatesoros pudieran trabajar legalmente en Colombia. Duque no pudo hacer absolutamente nada y ahora el presidente Petro vuelve a insistir en la necesidad de sacar el precio sin ningún tipo de investigación. Ni trabajo ni evaluación previa, la prensa ha jugado un papel importante, porque ninguno de los políticos nos ha puesto atención. Tenemos una red universitaria de patrimonio cultural sumergido, con varios académicos nacionales e internacionales, y nunca han querido reunirse con nosotros. No importa. Pero cuando ven la noticia en la prensa, y sobre todo en prensa internacional, entonces ahí ya se prenden las alarmas, la imagen del presidente se va abajo o se pone en duda. Entonces, por supuesto que los medios de comunicación son valiosos y son otro elemento importante a tener en cuenta y con quienes tenemos que tener una relación estrecha. Y finalmente, llegarle a estas nuevas generaciones también con nuestro conocimiento y ofreciendo la información de una manera democrática, si se quiere, pues están las redes sociales. O sea, es inevitable, terminé cayendo en redes sociales, aunque nunca me negué a mucho tiempo a enredarme en este asunto, pero finalmente me di cuenta que nuestros estudiantes están muy pendientes de lo que pasa en redes sociales, por supuesto. Se enteran finalmente que su profesor parece que no se dedica solamente a darles tres horas de clase a la semana, sino que tiene que cumplir otras cosas. Y, por supuesto, se acercan a los procesos de investigación en campo, al trabajo de laboratorio, a la relación que tenemos con las comunidades locales, que resulta extremadamente valioso, que toma tiempo, esfuerzo, el establecer esos vínculos de confianza con estas comunidades. Entonces, buscando como todos estos ejes, creo que conseguimos de una u otra manera llegarle a un público amplio que finalmente decidirá qué es y qué no es su patrimonio. Al final, la clave del patrimonio es que es así, es vivo, depende de nosotros, de nuestra existencia, de lo que pensemos, de lo que sintamos, de cómo nos conmueva o nos emocione una u otra cosa, y estamos en la obligación, por supuesto, de poner todas las herramientas al servicio de las nuevas generaciones para que ellos decidan conservar, valorar y apropiarse del patrimonio que, como lo hemos dicho, es patrimonio compartido, es historia común, es patrimonio de todos. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres porque habéis hecho un uso exquisito del tiempo. Gracias. Además, no es nada fácil. Entonces, yo ya venía aquí con mi cara de polí malo, por si acaso, pero la verdad es que ha sido a gusto. Por favor, venid a todas las mesas redondas que me toquen, porque así es todo mucho más cómodo. Creo que han salido un montón de temas que son interesantes. Entonces, no nos va a dar tiempo a tocarlos todos y además queremos luego dejaros un poquito de tiempo para que preguntéis, pero bueno, como vamos a estar juntos en la comida, creo que vamos a tener tiempo también de charlar. Me gustaría así señalar algunas cosas de las que habéis ido comentando, porque para mí hay como dos claves. Bueno, yo esta semana, no es por presumir, pero he tenido la suerte de estar cerca de dos grandes referentes para mí, que son David Chipperfield, el arquitecto, y Mary Beard, la historiadora. Y los dos incidieron mucho en lo mismo. El otro día, que estuvo aquí en Santiago de Compostela David Chipperfield dando una conferencia, vino aquí, efectivamente, estuvo con vosotros, pero yo lo vi en la otra conferencia, en la del Centro Galego Arte Contemporáneo, y puso el ejemplo de su intervención en el Neus Museum de Berlín, que para mí es magnífica. Pero contó una cosa que me parece muy interesante. Empezó a hablar del Neus Museum de Berlín proyectando todas las noticias de prensa de que ha venido un arquitecto británico que es un ignorante a destrozar Berlín, y las manifestaciones contra el museo y todas estas cosas. Y dijo una frase que para mí creo que es muy interesante. Dijo, nos quejamos siempre de que al público no le interesa la arquitectura, y cuando se interesa por la arquitectura, los tratamos con descendencia. Es como de, no tenéis ni idea, callaros la boca. ¿Nos pasa un poco eso a veces en el campo del patrimonio cultural? Es decir, nos pasa un poco que cuando de repente el público, que es la mayoría de la sociedad, tiene preocupaciones, intereses, no necesariamente intereses increíblemente ilustrados, sino a lo mejor un interés superficial, a lo mejor muy poca información, pero un genuino interés. Desde el campo del patrimonio cultural somos un poco... Es que no, no, no sabes. No va por ahí, cállate. ¿Somos un poco así? No sé qué pensáis. Yo creo que cada vez menos. Yo soy optimista en ese sentido. Y también, volviendo un poco de lo que yo hablaba, si tenemos nuevas generaciones que desde el principio no se forman solo en su campo muy específico, sino tienen una visión un poco holística, holística un poco global, es más fácil para esas personas entender la pregunta del otro, entender por qué otro está preocupado. Si esa preocupación es legítima o no y tal, pues allí se puede debatir. Pero mientras hay un mínimo de entendimiento, de escuchar a otra persona y de decir, vale, entiendo por qué me lo estás diciendo, te lo voy a poner desde mi punto de vista. Yo creo que vamos a un buen camino, porque al final patrimonio es todo lo que estamos diciendo todos estos días, es dialogar, 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 entender que cada uno de nosotros tiene otra visión igual y que el 99% de ellas son válidas. Luego siempre tienes algunos que se basan en unos extremos que igual no se pueden permitir en sociedad democrática. Pero creo que cada vez somos, por lo menos dentro del sector, más abiertos a escuchar a otros. Lo que pasa en la sociedad es todo lo contrario, cada uno más se ancla a su posición y de allí no se mueve. Por eso estamos intentando también tener estos diálogos en varios continentes, con varias culturas, en varios idiomas intergeneracionales, para romper esas barreras que en principio la educación igual nos iba dando a lo largo de los años. Yo creo que parte un poco de esa idea también de lo que se mencionaba antes, pues es de la distancia que hay a día de hoy del concepto de patrimonio con la ciudadanía, de la falta que hay a día de hoy de vincularlo con nuestro día a día y de que parece muchas veces que la cultura o el patrimonio está hecho específicamente para la gente de patrimonio. Y verdaderamente lo que hay que conseguir es, en lo que se insistía anteriormente, que es en la consecución de unas políticas que hagan que toda la ciudadanía se sienta parte de ese patrimonio, que no es parte de un sector y que, como decía Jasna, el patrimonio si algo tiene y la educación patrimonial si algo tiene, es que trabaja en la holística y precisamente por eso, hashtag patrimoniosomostodos. O sea, debo admitir que en algún momento sí pensé que genuinamente nosotros desde la arqueología teníamos como la verdad, teníamos que enseñarle a la gente que no sabía, por supuesto, aquí lo admito públicamente, no están mis hijos así que no importa porque según ellos yo nunca admito nada, pero debo admitir que por supuesto estaba equivocado y me molestaba con otra anécdota de la gente que decía que era arqueóloga aficionada y a mí eso me podría el alma, o sea, yo no soy neurocirujano aficionado, pero ser arqueólogo aficionado sí se puede, pero después entendí que claro, hay un interés por la arqueología, o sea, la gente se siente identificada por su pasado, por la investigación arqueológica, por lo que significa, por lo que él ha salido en el cine también, entonces hay todo un imaginario al respecto que hay que aprovechar, hay que aprovechar ese interés. En la medida en que ese arqueólogo aficionado comienza a tener otro tipo de elementos, otro tipo de información que va más allá del coleccionismo del siglo XIX, que va entendiendo cómo funciona la arqueología científica moderna, pues entonces ganamos a alguien más, a alguien más que tiene ya el suficiente conocimiento y criterio para discutir y reflexionar sobre un tema patrimonial. Interesante. Además, en vuestras intervenciones ha habido una cosa que yo he visto así como sobrevolar, yo expreso mi opinión, después me tiráis las piedras si hace falta, pero creo que tenemos un problema en el campo del patrimonio, que también ha surgido así por momentos, y es que las profesiones asociadas al patrimonio no solo son poco conocidas, en muchos casos, porque además lo habéis comentado, sino que además son poco sexys. Y menos mal que tenemos a la gente de arquitectura e ingeniería, que nos se le van un poco el tono. Y luego la gente de arqueología estáis también tirando hacia arriba, pero luego la gente de historia del arte estamos ahí como... No nos hacen ni caso, literalmente. En ese sentido yo creo que es una cosa muy importante, yo por lo menos tengo casi una obsesión en esta línea, por dar a conocer precisamente ese plano profesional que es muy desconocido. En la sociedad hay una serie de temas que todo el mundo considera importantes, porque las personas que se dedican a esos temas nos han hecho creer a todo el mundo que son importantes. Y fijaos que todo el mundo intenta saber de economía, aunque no entiende ni papa normalmente, porque nos han explicado lo importante que es. O el derecho, y nos han explicado lo importante que es. O la cirugía, la medicina, no sé. Pero a veces me da la sensación de que en las profesiones del patrimonio nos falta un poco ese elemento, seguimos siendo un poco alquimistas, o por lo menos había una cierta tradición de hacer las cosas detrás de bambalinas, y que nadie vea exactamente de qué va esto. Y yo por lo menos percibo la sensación de que cuanto más enseñas de qué va esto, más gente joven se interesa precisamente porque, ah, eso que hacéis está muy bien, eso que hacéis mola, eso que hacéis me interesa, eso que hacéis hasta lo puedo considerar una salida profesional. Cuando en realidad sabemos lo que sucede, y es que en la escuela, como tengas una tendencia más o menos orientada a cualquiera de las futuras profesiones del patrimonio, te considera un fracasado escolar. O sea, es duro decirlo, pero es así. Yo recuerdo cuando le dije a mi tutor de bachillerato que mi primera opción después de selectividad era estudiar Historia del Arte en esta casa. Y tuve la suerte de que mi tutor era de Historia. Y estuvo cuatro días presumiendo con todo el claustro de profesores de que los cuatro mejores currículums de su grupo íbamos a hacer Historia o Historia del Arte. Pero era raro. En aquel momento lo que teníamos que hacer, perdón Mónica y Vicente, era periodismo. Te decían que el periodismo era la profesión del futuro, tenía una nota de corte altísima y por lo tanto como tenía una nota de corte altísima eso era sinónimo de éxito social. ¿Sabéis de qué hablo? Nos ha pasado. Y si no nos ha pasado directamente nos ha pasado a través de familia, etc. Entonces, ¿cómo podemos incidir en esta visión? Estamos empezando. Creo que las plataformas digitales, las redes sociales o lo que sea ayudan, pero ¿cómo podemos ayudar a toda una generación de gente que está ahora mismo en el instituto o entrando en la universidad a que vea que el patrimonio también es una profesión? Porque al final nos preocupa poder comer en el futuro y pues imagínate a los de historia del arte. ¿Tú qué eres? Historiador del arte. ¡Ah, qué bonito! Te pagan por mirar cuadros y ahí nos quedamos. Primero, si queréis ir pensando, pero intervienes tú ya en un momento. Vale. O sea, soy abogada, estudié Derecho. Yo creo que allí es la clave. A mí me pasa lo contrario. Cuando entré en ESAG, yo soy la primera y hasta la fecha la única que está dentro del grupo que no ha estudiado historia, historia del arte, arquitectura, arqueología. Pero luego me dicen, ah, bueno, es que claro, tú das una visión un poco diferente. Y yo creo que en eso se trata. No es solo de decir, chicos, historia del arte es súper guay, sino chicos, desde lo que queráis estudiar, se puede abordar patrimonio. Porque se puede abordar desde economía, se puede abordar desde música, ingeniería, incluso medicina, ciencias naturales. O sea, patrimonio embarca a todos. Entonces, si tú... Y lo interesante es justo tener, pues, trabajo, trabajando juntos desde el punto de vista distinto. Yo igual soy más de la que pone orden al día, de la que tacha cosas. Sí, sí. Bueno, los que no saben también, Bárbara ya cuatro años está conmigo. Incluso compartíamos oficina. Entonces, de eso se trata, ¿no? Yo desde derecho, pues, puedo aportar esto. Desde arqueología, pues, yo soy aficionada. O sea, escucho, aprendo. Estoy con las manos a ver si no me da miedo tocar, pero quiero saber. Y si todo el mundo tiene esa visión y esa inquietud, yo creo que patrimonio es una de las pocas cosas donde realmente todos suman. Todos, todos. Medicina, no. Cosas así, no. Pero en patrimonio yo creo que es mucho más abierto. Y por eso es más interesante. Y que falta nos hace más implicación de gente de derecho en el patrimonio. Que nos viene maravilloso. Hay varias preguntas. Tenemos preguntas por aquí. Hola, me llamo Iria. Soy arquitecta. Estoy haciendo un doctorado en Historia del Arte en esta universidad. Y yo quería compartir una reflexión. Y es que veo en este país a la juventud muy desvinculada de la cultura. Yo tengo una página de Instagram para la difusión del patrimonio, la arquitectura, el arte. Y Instagram, que es una red que utiliza la inmensa mayoría. Son personas jóvenes. Los usuarios rondan en los 20 años. Los más jóvenes están en TikTok, pero bueno. Bueno, mi página de Instagram la siguen. La mayor parte de mis seguidores pasan de los 40. Es que pienso, es que ni utilizando, digamos, los medios que utilizan las personas jóvenes se consigue llegar a ellos. No le puedes obligar a que te sigan personas jóvenes. Es simplemente esa reflexión. Interesante. El otro día, bueno, si me permitís, hablaba con un par de amigos que dirigen centros educativos. Y pasa una cosa muy curiosa. Porque, bueno, yo lo veo desde el punto de vista de los museos. En el mundo de los museos, durante los últimos, no sé, 8 años, nos hemos hartado de dar conferencias de las redes sociales para contactar con el público joven. Vamos, de verdad, no os lo creáis. No es verdad. Acabo de estar en Barcelona hablando con Javier Sáenz de los Terreros, que llegaba a los contenidos digitales del Museo del Prado. No, la gente que consume las redes digitales de los museos es la gente que consume los museos, la misma edad. Y además, con estos dos amigos directores de centro, me decían, los adolescentes actuales, gente que está en la ESO y bachillerato, no usan redes sociales. Las ven como algo peligroso, desconfían de ellas y como plataformas publicitarias, porque entienden que todos los creadores de contenido que ven les están intentando vender algo. Entonces, sí, es muy difícil esa parte de conexión y a lo mejor es una parte en la que tenemos que trabajar en crear los espacios. Espacios de trabajo colectivo y quizás ese elemento que falta de ver esta tarea desde el primer plano, porque si no, vuelve a ser algo que suena como muy lejos. Pero es cierto que lo de las plataformas digitales y las redes sociales es un problemón a la hora de generar una audiencia. Tenemos también por ahí, al fondo. Adelanto que hablo con un poco de miedo porque me temo que pueda no ser políticamente muy correcto lo que voy a decir. Pero pienso que para una defensa efectiva del patrimonio tenemos que aceptar que en una sociedad plural, como es, gracias a Dios, las sociedades libres modernas, pues lamentablemente la defensa del patrimonio es una cosa de minorías. Y las leyes de patrimonio las hacen personas que tienen un sentido de la responsabilidad, que tienen una capacidad ilustrada, pero que no son los que representan el sentir mayoritario. El Museo Más Visto de Madrid es el del Real Madrid. Y estoy seguro que cualquiera, antes hablabas de los influencers, cualquiera de los influencers culturales tienen infinitamente menos seguidores que Tamara Falcó. Y, por lo tanto, no debemos estar asustados porque no seamos mayoritarios. Ojalá lo seamos y ojalá intentemos que cada vez sean más las personas que respalden el patrimonio. Pero las murallas de Ávila se salvaron por un voto. En el año 31 se votó si había que demoler las murallas de Ávila para que Ávila dejase de ser medieval y fuese moderna. Gracias a Dios, había una mayoría reaccionaria en el ayuntamiento de Ávila y salvaron las murallas. Hay algunos sitios de España que se han salvado por personas como el Marqués de Lozoya en Segovia, Javier de Salas en Trujillo, Martín Almagro en... Y no pasa nada. Y creo que eso es bueno. Y ojalá los que nos preocupa el patrimonio podamos conseguir que sean muchos más los que lo apoyen. Pero la labor principal del patrimonio, y lo decía Araceli en el documental que se presenta ahí, es la conservación. Y la conservación requiere un ejercicio de policía y de prohibición de cosas que a lo mejor de manera natural habría algunos que quieren. Yo no creo que haya mala fe en muchas personas que han derruido iglesias o que han derruido casas antiguas simplemente porque querían vivir mejor y preferían vivir en un sitio con portero automático y tocar el botón del 2J que vivir en una casa de adobe o con sillares de piedra que eran más frías. Sin embargo, me felicito de que haya una ley de patrimonio que le diga usted no puede hacer esto y no puede poner tal cosa o no puede derribar este monumento o estropear este edificio y por eso he lamentado que se haya dicho que no se necesita el impacto ambiental para poner molinillos en tales sitios. Quiero que haya limitaciones a la libertad y desde luego eso estoy seguro que hay mucha gente que como las salvajes esos delincuentes que sacaste al principio de tu imagen que rompían eso que quieren solo petróleo. Bueno, pues a lo mejor solo petróleo son los que están diciendo que pongan molinillos por todos los sitios salvo que quieran volver al pleistoceno y estar alumbrados por velas. Entonces, no tengamos miedo a ser minoría. Intentemos que haya muchos más que nos sigan pero cuidado con entrar en una especie de populismo patrimonial porque nos puede llevar por muy mal camino. Eso es curioso si me permitís desde mi experiencia sí, yo estoy convencido de que a veces nos preocupamos demasiado pero también es un poco parte de la sociedad que nos ha tocado pero por ejemplo hay un caso muy concreto en el que yo he vivido claramente como en apenas unos meses ha habido un cambio de opinión pública que son los detectoristas en España. Gracias a artículos como los de Mónica y como los de Vicente que han estado antes aquí arriba y de otros periodistas hemos visto como de repente en un solo año medios de comunicación que sacaban a los detectoristas como héroes del patrimonio solitarios empiezan a no publicar ese tipo de artículos y en redes cuando se comparten esos artículos esos artículos han pasado de ser muy valorados a que la mayoría de la gente en redes responda esta gente son unos sinvergüenzas y nos roban a todos. Entonces ahí sí necesitamos la complicidad de la mayoría sin que la complicidad de la mayoría signifique que vayamos con palos, piedras y antorchas a casa de nadie sino para que la ley pueda actuar evidentemente. La sanción social. Me llamo Ricardo Fraguas soy geólogo trabajo en Brasil con estudios de medio ambiente y patrimoniales en licenciamiento ambiental de sector productivo pero que vejo que una necesidad de una conexión con todos los temas de abordaje que pude ver y presenciar en este evento para las cuestiones de directrices de la ONU desde sus objetivos y desarrollos sostenibles. hoy hay una agenda llamada de Agenda de ESGI que tiene la sigla en inglés Environmental Social Governance y uno de los objetivos del desarrollo sostenible número 11 habla mucho sobre las cuestiones patrimoniales entonces pienso que hay una necesidad de una conexión con directrices globales y no podemos dejar esto pasar porque hoy el mundo está en una convergencia con los objetivos del desarrollo sostenible entonces pienso que esa conectividad con la educación de base tenemos que llevar esto en consideración mi contribución para la abordaje de un futuro para el patrimonio gracias gracias yo quisiera hacer una pregunta directa y es creo que es muy importante que vosotros que sois jóvenes gracias creáis mensajes de storytelling que emocionen a gente que comparten valores con vosotros y eso es fundamental esa capacidad de mediación y mi pregunta es ¿cómo os podemos ayudar la gente que tenemos mayor experiencia llevamos más años para que vosotros podáis desarrollar vuestro trabajo y podáis llegar a un número mayor de personas Miguel Ángel decía no podemos llegar a todo el mundo es así evidentemente pero tenemos la obligación de llegar a más gente y eso creo que pasa por la manera como comunicamos emocionalmente nuestra relación con el patrimonio para compartirlo con los demás es un temazo yo creo que uno de los principales problemas bueno aquí me voy a poner un poco pedante estoy haciendo una tesis doctoral al respecto yo creo que uno de nuestros principales problemas en el ámbito cultural español es que nos hemos creído una falacia y es que la comunicación de lo que hacemos reduce el valor de lo que hacemos es decir si nos vamos al ámbito anglosajón allí es normal que una catedrática de universidad escriba libros superventas aquí en España en muchos departamentos si tienes a un compañero de departamento que escribe libros superventas sabemos que le van a mirar raro y hemos dejado tradicionalmente esto en manos de otras personas fundamentalmente en manos del periodismo que hace el trabajo que hace como puede y con las problemáticas propias del periodismo y luego nos quejamos como decía antes Mónica que me es que los periodistas no se enteran de nada no es que no les hacemos muy fácil el trabajo muchas veces mandamos unas notas de prensa sobre nuestras cosas que hay que descifrarlas que luego hay que llamar a cuatro personas para entender lo que pone la nota de prensa yo creo que una parte muy importante sería que en general la comunidad profesional del patrimonio adquiriese habilidades comunicativas entendiendo que son habilidades profesionales muy importantes y que además en la salvaguarda del patrimonio nos lo jugamos de la misma manera que un neurocirujano estrella es capaz de ir al programa de David Broncano y explicar su curro pero eso sí se lo pedimos a un montón de gente que hace cosas increíbles por el patrimonio sabemos que no todo el mundo sabría y no significa que todo el mundo tenga que ser showman o showwoman significa simplemente controlar unos pequeños recursos de comunicación que yo creo que son genéricos no sé qué vamos estoy aquí yo pero que son muy importantes y que nos ayudarían precisamente a que no cuenten otros lo que tendríamos que estar contando la gente profesional del patrimonio es un poco mi idea hola me han dicho que me dé prisa una petición muy concreta yo pediría que se desarrollen estrategias para aproximar a los jóvenes y también a las poblaciones de todas las edades pero sobre todo a los jóvenes al arte contemporáneo que es un patrimonio en proceso de formación que requiere desarrollar un sentido crítico un conocimiento y una capacidad para elegir aquello que debe pasar al futuro es decir el arte contemporáneo es también un patrimonio para el futuro y aquí en esta falta tal vez esa pequeña reflexión gracias gracias